Música ¿Quién es esa chica, vestida de rojo? Que baila en la pista, me ve sus caderas y cierra los ojos Ahí viene la chica, vestida de rojo Que baila en la pista, me ve sus caderas y cierra los ojos Se le ve sorriendo, cantando y bailando con gracia y ternura Y todo la mira porque ella se mueve con gran sabrosura La chica de rojo la llama a los hombres con mucho rato Porque a más de uno ella la ha robado todo el corazón ¿Quién es esa chica, vestida de rojo? Que baila en la pista, me ve sus caderas y cierra los ojos Ahí viene la chica, vestida de rojo Que baila en la pista, me ve sus caderas y cierra los ojos Música ¿Quién es esa chica, vestida de rojo? Que baila en la pista, me ve sus caderas y cierra los ojos Ahí viene la chica, vestida de rojo Que baila en la pista, me ve sus caderas y cierra los ojos Se le ve sorriendo, cantando y bailando con gracia y ternura Y todo la mira porque ella se mueve con gran sabrosura La chica de rojo la llama a los hombres con mucho rato Porque a más de uno ella la ha robado todo el corazón ¿Quién es esa chica, vestida de rojo? Que baila en la pista, me ve sus caderas y cierra los ojos Ahí viene la chica, vestida de rojo Que baila en la pista, me ve sus caderas y cierra los ojos Ahí viene la chica, vestida de rojo Que baila en la pista, me ve sus caderas y cierra los ojos Música 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 Música